Estamos en Japón No me preguntes cómo Que todavía no sé, llevo como una semana sin dormir Déjame despierto y te platico Para nosotros los fumadores Hay algo que dice de que No, que si fumas, que Te vas para no sé dónde Y te van a guardar en una Ah, pues mira, un cancelito como estos La cabrona Master Tracks No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no En el año 2003 En Japón Perrito En Japón Tacos wei Tengo un saludo Ya, sacito Teve, sí Ya, te hayan grabado Te tengo dos, casi No en jacos No en jacos Te hay que matar Te hay que matar Ay, ya ¡Déjame! Ok Pero písale, robotina, tengo hambre, güey. Ya me están enseñando a cocinar. No, hombre, espérate que se enseña a chupar. Bueno, tú vas a ver. No me tores, güey. Pues es que tú también. Ahora, tírate por unos blondes. Y... Unos blondes nomás están debajo del asiento del carro. Pero en corto, robotina, tres kawamas. De volada. Sí. Esta imagen fue creada hace cientos de años para hacerte creer que sé leer japonés. Sí le anda batallando el nene. Sí le anda batallando el muñeño en Japón para ponerse con los ojos con ellos. ¡Aquí! No, no, no.